Bueno, hoy es una entrega de volantes a los pasajeros que va a consistir en caminar haciendo uso de la información desde este espigón hasta el espigón de Aerolíneas donde ahí después va a terminar con una reunión con los trabajadores del grupo Aerolíneas informando la situación del estado de la paritaria y por qué llegamos a esta situación. El viernes hicimos una movilización aeroparque, hoy lo hacemos aquí y en dos semanas lo vamos a hacer en la provincia de Córdoba. Los siete gremios como estamos hoy trabajando unidos en este momento aquí. ¿Paritarias de Aerolíneas? La paritaria de Aerolíneas por un lado que está inconclusa, que tenía que haber finalizado ya en septiembre empieza la nueva paritaria y la última respuesta de la empresa fue que no hay plata para pagar lo que deben y es probable que tampoco haya plata para pagar los salarios. Con lo cual nosotros creemos que eso es una provocación para llevarnos a un conflicto teniendo en cuenta las últimas medidas del gobierno que ha sido atacar a los gremios aeronáuticos fundamentalmente a sus dirigentes, lo viene haciendo cada día por cosas menores como una reunión de trabajadores, una asamblea, ya no estamos hablando de huelgas ni nada de ese tipo, por eso nosotros no vamos a caer en la trampa o en la provocación que busca el ministro Dietrich, no pagando los salarios de aerolíneas, no acordando la pauta, por eso tampoco nos quedamos callados y hoy venimos a informar a los pasajeros, no vamos a afectar las operaciones aéreas, pero sí vamos a repartir un comunicado donde los pasajeros se van a enterar de por qué estamos en esta situación que se agrava día a día, el día viernes la empresa Flybondi sacó un comunicado que va a levantar la escala de Córdoba, la escala principal que tiene el interior del país porque no la puede sostener más, es lo que decíamos nosotros, en diciembre la empresa seguramente va a dejar de operar y nosotros creemos que incluso va a ser antes, después de las elecciones de octubre. A eso le sumemos a Bianca, que prácticamente ya no va a volar más, desde abril no pagó los salarios, está en concurso de acreedores sin volar, LASA no vuela, Andes devolvió los aviones, la TAN se roba a Ia Blanca, San Juan, distintos sectores de Buenos Aires, Aerolínea está eliminando rutas a Nueva York, está eliminando rutas internacionales y el presidente dijo que la gestión del 2018 fue la peor de la historia, lo dice él que él conduce la empresa y dice que este año va a ser peor todavía, con lo cual nosotros decimos, bueno, este señor tenía que haberse quedado en Telefónica porque en Aerolínea desde que él está, ha sido un proceso enorme, para la empresa no tiene idea en qué mercado está metido, qué es el mercado comercial y quizá tenga que ver con que solamente va una o dos veces por semana a la empresa y obviamente una empresa de estas dimensiones tan grande y con alcance internacional no puede ser conducida dos veces por semana, necesita estar en el día a día, 12, 13 horas de trabajo a dedicarle para ver cómo captamos un nuevo mercado, cómo hacemos que los pasajeros sumen y no vender pasajes en cuotas, en pesos cuando lo que tenemos que hacer hoy al valor del dólar y el euro es recaudar en dólares, salir a hacer una oferta internacional, que este señor por lo visto no tiene idea, o hay una intencionalidad para que eso no se haga y darle mercado al resto de las empresas extranjeras que están llegando al país con dudosa capacidad financiera de su espalda. ¿Tiene previsto alguna medida de fuerza dentro del plan de lucha? Nosotros hace tres semanas anunciamos este tipo de situaciones, movilizaciones, reparto de panfletos, en el caso de los compañeros pilotos han hecho anuncios en los vuelos para no perjudicar a los pasajeros y así todos fueron atacados y después de las pasas seguramente se va a reiniciar con otro tipo de medidas, vuelvo a decir, en dos semanas... ¿Ahí se empieza el paro, por ejemplo? El paro nunca lo descartamos y lo anunciamos hace tres semanas. Lo que vuelvo a repetir, no queremos caer en la trampa que nos tiende el gobierno para decir que nosotros hacemos una medida porque somos finalistas como si fuera un delito. Y nosotros lo único que queremos es la solución a los problemas de la actividad aeronave argentina, que está en la peor crisis de su historia, más allá de que el ministro del gobierno pretenda vender esto como la revolución de los aviones, y nosotros decimos que esto es el fracaso y es la devolución de los aviones. Entonces, en eso no vamos a caer. ¿Pondan eco o atención en los pasajeros con esta forma de reclamo que están haciendo ahora y no, por ejemplo, con suspensión o retraso de vuelos? Sí, el viernes los pasajeros se sumaron a nuestro reclamo, aplaudiendo, aceptando, y fundamentalmente, notamos el caso de muchos pasajeros, leían el volante que lo repartían y nos venían a consultar por determinada empresa si era realmente así. Así que es importante, el pasajero es solidario siempre con la voliña. Obviamente que al pasajero le molesta y es razonable cuando el vuelo se afecta, cuando se para. Lamentablemente los aeronáuticos a veces no tenemos, cuando llegamos a esa medida extrema es porque no hay más diálogo y a veces no tenemos otra alternativa que perjudicar a los pasajeros. Pero es como cualquier actividad, los trabajadores del Estado cuando paran perjudican a los que van a hacer un trámite. Bueno, nosotros lamentablemente perjudicamos a los pasajeros, más allá que no es la intención. Si hubiéramos una mesa de diálogo razonable y seria, seguramente estas cosas no pasarían, pero no hay diálogo y la última vez que estuvimos con el Ministro solamente quiere hablarle, él no deja hablar y no acepta las opiniones que no le son favorables. Por eso es muy difícil, pero hoy estamos acá explicando y que el pasajero sepa que hoy no le vamos a afectar ningún vuelo, pero sí que entienda por qué hacemos esto, porque los aeronáuticos estamos en una situación extrema, en una extrema gravedad. Así que vamos a ver cómo reacciona el pasajero hoy. Seguramente va a reaccionar de la misma manera. Gracias. Gracias.